Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor Perdido, sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder ¡Suscríbete! Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso No juego más de tus caprichos Y ahora solo me has dejado Y ahora solo me has dejado Perdido Perdido, sin luz, sin luz, sin decisión, perdido Perdido, sin luz, sin luz, sin luz, sin luz, sin luz, sin luz Aullando como un lobo herido Y Oscar Saran Y yo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria, que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto dime las razones Porque no me amas a mi Si yo entrego el alma en cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura No guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego en mi corazón Yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces Y aunque uní mil veces juro entre la virgen Y aunque uní mil veces juro entre la virgen Y aunque uní mil veces juro entre la virgen A veces quiera Phillip A veces quisiera renunciar a mi amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Dulce poder Tres veces le hice el amor y con eso bastó Robó mi corazón y después se alejó Jamás la he vuelto a ver y siento un gran dolor Porque ella para mí no era una diversión La quise con el alma y la traté muy bien Soñaba que ella fuera por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver y siento un gran dolor Porque ella para mí no era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo Y yo Y usted es grande Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Y siento un gran dolor Porque ella para mí no era una diversión La quise con el alma La quise con el alma y la traté muy bien Soñaba que ella fuera por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Soñaré con que vuelvas Que difícil es tener A medio tiempo un amor De locura y pasión Viven juntos tú y yo El amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo El amanecer Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto Un minuto se vuelve Una espera Sin pensar que cien años Un siglo Y pensar que la noche Apareceré Te amaré con la prisa Y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa Y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es Enloquecería Amándote Haciéndote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Que os pasará en tomar El bravú de la mar Haciéndote el amor Haciéndote 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Que el dolor sea poder de sí y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podré olvidar si fuiste lo mejor Que en mi vida existió a quien yo más amaba En la distancia estarán los huellos de tu amor Que en las sombras vendrán a vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me darán los recuerdos tu voz Si te voy a extrañar, pero no te detengo Los dos perdemos y este es el final, pero quizás te pierda más que yo Porque yo sé que un día volveré a amar, pero a ti quien te amará más que yo No te detengas, sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión, sin que haya herida No te detengas, sigue tu vida mi amor Mientras yo pienso que fue mi error No te detengas con Dios No te detengas con Dios No te detengas con Dios El corazón, Dios cansará Con razón lloré el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme una explicación Es por eso que lloro de impotencia Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Y yo Y yo Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa ingrata mujer Que me ha dejado tan solito Llevándose todo mi querer Llora alma mía Llora alma mía Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Lloro alma mía, lloro alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Lloro alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Lloro alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Lloro alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Lloro alma mía, una gota de dolor Lloro alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Lloro alma mía, llora alma mía, llora alma mía Y yo Casi loco me siento de amor Y no sé dónde iré a parar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer que me hace esperar Esto es el fuego que me hace esperar Por esa mujer que me hace esperar Hace mucho me hace esperar Hace mucho me dijo que sí Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Y yo Y yo ¡Joscar! ¡Joscar! Hace mucho Hace mucho Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Y acariciame en mí, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Y acariciame en mí, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día De tenerla en mis brazos ardientes Y juntar nuestros cuerpos con lo que apasiona Y vivir un mundo diferente Y tener consumado lo que sueño yo Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda El problema Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Dulce Moreno Dulce Moreno Mi cuerpo me pide Caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Un beseo y te declaro La guerra Sé como ganarte Un beseo y te declaro La guerra Sé como ganarte Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final La que serás mi esposa Y yo Yo escarzarán Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Tú serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Y yo Yo escarzarán Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón Perdido A veces las pasiones te dominan Y caes entre las carras del amor Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un robo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin luz, sin poder Sin poder Creí que tú sentías lo mismo Perdido Y solo fui una vez de paso No juego más de tus caprichos Y ahora solo me has dejado Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un robo herido Desesperado Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un robo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y Oscar Saranje Y Oscar Saranje Y yo A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Porque no me amas Porque no me amas a mis Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para mi Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura No guardo rencores En mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero Solo por amor Y aunque uní mil veces Juro ante la Virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para mi Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza Dulce poder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo Y yo Y usted será Música Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión No era una diversión Quiero darme su calor Y sus besos de menta que endulzaron mi piel y todas sus caricias me hacían enloquecer Tres veces no es bastante, la pasión es muy corta Tres veces no me bastan, ay quiero más de su boca Otra vez quiero amarla, aunque de amor me muera La espero cada noche, soñaré con que vuelvas Que difícil es tener, a medio tiempo un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo el amanecer Quiero poder caminar, lejos de la oscuridad Con locura y pasión, viven juntos tú y yo el amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera, sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche apareceré, te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría, sin pensar que ya es una noche feliz día Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Que oscarizarán tomar, el bravú de la marca ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!